En nuestro país, la mayoría de los indicadores muestran un resalto en materia de ciencia, tecnología y innovación. Esto se debe a diversos factores, entre ellos a la dificultad de las universidades, de adaptarse a la rapidez de los cambios tecnológicos y orientar su generación de conocimiento. A que una gran parte de las empresas aún no han puesto a la tecnología y la innovación como centro de su estrategia comercial. Y que los gobiernos aún enfrentan obstáculos para traducir buenas intenciones en marcos coherentes de política pública, con una asignación sostenida del recurso, o en una mayor sofisticación de sus estrategias para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. La ocurrencia de reducir la pobreza y la identidad, o de mejorar la infraestructura del país, por ejemplo, las cuales demandan inversiones importantes, a decir, situar a la ciencia, tecnología y innovación como mundo. Tanta tecnología que nos ha dejado en la historia y nosotros ahora con las innovaciones de muchas cosas. Tenemos la oportunidad de hacer, cambiar nuestra sociedad. Pero no va a entrar en cambio, sino, como ya se mencionó, fundamentamos la educación, los cambios culturales. ¡Gracias!